La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Nos pusimos a ensayar en la sala del Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia No con el afán de hacer un grupo o de hacer temas Sino que era como un taller de improvisación Ni siquiera necesitáis tener una tonalidad o, no sé, uno toca lo que queráis. Era tan increíble porque, claro, tenías los temas, digamos, ciertas estructuras, pero nos pasábamos improvisando media hora con cada tema, entonces era como, fue bien divertido, tanto como para la gente que nos dio y para nosotros también. Nosotros hicimos una fusión que más bien tenía que ver, no con una estilística predominante en el momento, sino que una estilística que partía de los integrantes que conformábamos la banda. Lo que nosotros hacemos, lo que Juan Pablo González, que es un musicólogo, dijo que lo que hacíamos nosotros era el eclecticismo antiegemónico, y eso es como que lo más que nos identifica como nombre. Nosotros creemos que tenemos la suerte de practicar un tipo de libertinaje musical y no tenemos asco en hacer ningún tipo de música, reggaetón, no sé, pero puede ser también. Se crea una estética compleja, es una estética moderna donde incluso aparece el ruido, aparece la catarsis musical. Es una música que surge de una necesidad fundamental de nosotros que es tocar y compartir nuestra creatividad con la mayor cantidad de gente posible. Yo como lo llamo es música fusión, la música fusión tiene que ver con tomar los elementos de distintos lugares, y es como ir haciendo esa mixtura. Sí, bueno, uno de los hechos más duros que nos ha tocado vivir como grupo es cuando falleció Jaime Ivánco, y eso es como que se te ponen hermanos, sobre todo Jaime, que yo creo que fue el que hizo los temas más emblemáticos del grupo, como la suite Ricoleta, por ejemplo, o el Convisión de Tres Minutos. Y es algo que en un momento pensamos que no íbamos a seguir tocando. Bueno, años después nos encontramos con Jorge y tocamos juntos y nos dimos cuenta que la misma energía seguía en la comprensión mutua y el entendimiento musical seguía absolutamente vigente y como que quisimos volver a formar fulano. Bueno, mira, voy a esperar que se vaya Christopher para pelar. ¿Para pelar a ti? No, a todo, a todo, tengo que pelarlo a todo. Bueno, aquí y acá entra Christopher, nuestro nuevo baterista, excelente, está buscando sus partes, pero se las sabe todas. Él es Christopher. Se las sabe todas, está mintiendo. La trayectoria del fulano, o sea, todo lo que hemos durado también demuestra que tenemos un equipo humano que puede funcionar como grupo, ¿cachai? Y eso es bien importante. Una de las cosas que juega en contra de nosotros, los seres humanos, es cuando uno no tiene esa capacidad. Cuando llegamos al ensayo, cada uno participa de su territorio instrumental con mucho respeto para el territorio del otro. Por lo tanto, cada uno sabe bien lo que tiene que hacer o si no puede no haber problema. Pero creo que eso, en general, somos todos muy buenos músicos en ese sentido. Muy aplicado, muy disciplinado. Mira, lo que vamos a ver es un recorrido por todos los discos que hemos hecho, más tres temas nuevos que son los que estamos haciendo para el mundisco que estamos preparando nuevo. Eso es como lo que vamos a hacer hoy. La muerte virtual. La muerte virtual. Nosotros como músicos, lo único que hacemos en esta vida es prepararnos para hacer música. Y subirse a un escenario es como lograr, ahí, ok, aquí está todo lo que yo trabajo, aquí lo puedo presentar, aquí lo puedo mostrar. Y es un, el escenario claramente, un espacio mágico. Bueno, Temuco siempre ha sido un lugar muy agradable. Frío. Se siente frío y con harto humo. Y siempre nos han recibido muy bien, aquí un público que siempre está como muy ávido de escuchar cosas como que las hacemos nosotros. Hay gente que le gusta la sorpresa y a nosotros nos gusta cultivar ese aspecto de la música, la sorpresa. Entonces siempre hemos llegado muy bien acá y la gente nos trata muy bien. Excelente, son virtuosos, me encantan, me vuelven locas, me hicieron soñar. Extraordinario, extraordinario. Bueno, fulano en la época de los 80, ahora se mantiene vigente en 100%. No, estuvo buenísimo, en serio. O sea, aparte de que son súper buenos músicos, el hecho de que se hagan estas cosas es transgeneracional. El tono, el ritmo, muy bueno todo, fantástico. El paisaje, el campo, me encanta, me encanta. O sea, Temuco para mí es parte de mi amor. Vengo ahora de la Feria Pinto, ahí como que nos reencontré con una parte. A lo mejor uno habla muy folclóricamente. Si tú eres de Temuco puede ser que está hablando barbaridades. Pero más o menos uno tenía esa idea, ¿no? El sur, la Araucanía, una cosa así. Nos abrochamos ya en Longaniza, ya en Merkiel y todo ese tipo de cosas para Santiago. Muy bien lo pasamos acá en Temuco, siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.